Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo ocultar las historias de Instagram a alguien sin avisarles. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestro perfil de Instagram. Muy bien, como tú podrás ver, yo anteriormente ya subí una historia, entonces vamos a ingresar a la historia. Para ocultarla a alguien, pues simplemente nos vamos a dirigir a la parte inferior, en donde están los tres puntitos y dice más. Una vez aquí, vamos a elegir la opción de configuración de la historia. Y listo, como podrás ver, en la parte de visualizaciones dice la opción ocultar historia A, entonces vamos a hacer un clic ahí. Luego de ello, ya solo tienes que seleccionar a la persona a la cual quieres ocultar tus historias. Y una vez que lo tengas listo, simplemente vas a aplastar aquí. Y eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.